Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca consigue el fichaje de joven mexicano que militaba en Europa. El proyecto de Ignacio Ambriz al frente de los Diablos Rojos del Toluca continúa, por lo tanto, los trabajos de pretemporada rumbo a la apertura 2023 son intensos. De hecho, este miércoles visitó a los Pumas de la UNAM en la cantera para buscar un buen manejo del esférico. No obstante, también se reveló una noticia sobre el nuevo refuerzo que está por llegar a la capital del Estado de México. El mercado de verano sigue en su punto más alto y Toluca ya tiene los servicios de Mauricio Isais, Pablo Domínguez, Fernando Piñuelas, además del caso del delantero paraguayo, Robert Morales, quien ya viajó a México para sumarse al esquema de Nacho Ambriz, aunque antes deberá someterse a las pruebas físicas y médicas para ser anunciado de manera oficial. Los Diablos Rojos también decidieron poner su mirada en el viejo continente para adquirir a un mexicano que milita en el Jónica FC, Italia. Se llama Jonathan Nicolás Canto Nielsen y actualmente tiene 22 años. Su posición es el mediocentro. De acuerdo a la información que compartió Kerry News, Toluca ya lo habría fichado por dos años y lo cederán a otro club por un año. La carrera deportiva de Jonathan Canto comenzó en las fuerzas básicas de FC Copenhague U19 de Dinamarca, luego militó con el HBG, siguió en el Rouski Lufu, Ejerupika. En el 2022, llegó a Alemania con el KFC Werdingen 05, después regresó a Dinamarca con el F0 Uskildu y recientemente se encontraba con el Jónica en Italia. Además, tiene dos nacionalidades la de Dinamarca y México por su madre. Por otro lado, Aretha Ortega se agranda y apunta a ganar la Leagues Cup. La exceptiva ha mejorado a grandes niveles. Hoy nadie se lo quiere perder. Para el futbolista mexicano hay una motivación especial de jugar la Leagues Cup 2023, un torneo binacional que reúne a todos los equipos de la Liga MX y la MLS que está próximo a comenzar. Aretha Ortega, defensor de Toluca, confía en que el trofeo podrá quedarse algún club mexicano, en específico los Diablos Rojos. Como toda competencia, ellos van a querer ganar. Nosotros también, obviamente. Cada club representará a su país. Los dos que lleguen a la final vamos a apoyarlos. Ojalá sean mexicanos y que se quede con nosotros, aseveró. Ya veremos qué pasa. Serán partidos muy complicados y peleados. La rivalidad está ardiendo y en México queremos hacer un buen papel en el torneo. Obviamente esperamos resultados positivos, dijo. Siempre es motivante jugar un torneo nuevo. Queremos hacer el mejor papel posible y al final ganar la Copa. Ese es el objetivo, añadió. Otra de las características de este torneo será la presencia de Lionel Messi con el Inter de Miami, dirigido por el Tata Martino. La sola presencia del astro argentino ha cautivado y al menos enfrentará a Cruz Azul el próximo 21 de julio con posibilidad de hacerlo contra más rivales de nuestro país. Ortega siguió en la misma tónica e incluso recomendó que en la Liga MX hagan algo parecido. ¿A quién no le gustaría que Messi esté en su equipo o su liga? O enfrentarlo. Es algo muy bueno que llegue el mejor jugador de todos los tiempos. Si se pudiera hacer aquí estaría de lujo, relató. A Aretha Ortega conocen a la perfección a un hombre como el Jimmy Lozano. Ahora que fue presentado como entrenador interino de la selección mexicana para la Copa Oro, el defensor tuvo palabras de aliento y buena vibra. A Ortega también se le cuestionó sobre Ignacio Ambriz. Su actual timonel en el cuadro choricero podría ser un buen reemplazo. Solo desearle el mayor de los éxitos a Jimmy y obviamente a Nacho si le toca estar. Se le desea lo mejor a quien esté en ese puesto. Finalizó.